Bienvenidos amigos y amigas de YouTube y el universo que venís a este canal a informaros bien sobre el apasionante mundo de los videojuegos y en el vídeo de hoy vengo a daros el motivo principal por el cual PlayStation 5 y Xbox Series X han vendido menos que Xbox One y PlayStation 4 en su lanzamiento en Japón. Y digo el motivo, porque luego puede haber otros secundarios, pero el principal lo voy a dejar yo bien claro. ¿Por qué? Porque cuando tú salgas de este vídeo podrás estar con toda la certeza de que lo que vayas a ver lo podrás repetir en el mundo real sin ningún tipo de miedo ni ningún tipo de duda porque el cometido de este canal es daros la información de una manera lo más profesional posible al respecto de que lo que se vaya a decir aquí sea completamente cierto y para ello aportaré las pruebas, ¿ok? Todo esto lo digo porque en el día de ayer hice un vídeo analizando una gráfica que mucha gente no sabía ni cómo empezar a leer y hay personas que a través de ese mismo vídeo me han puesto, a través de comentarios, el enlace a diferentes compañeros de YouTube los cuales se hacen eco de la misma información, del mismo medio, haciendo un poco referencia a lo que yo expliqué en el día de ayer. Esos enlaces que me enviáis para esos vídeos van al spam, que lo sepáis. Pero yo los puedo ver y cuando los veo, la gente en esos mensajes me pregunta Oye, ¿qué te parece que hay otras personas que están hablando lo mismo que tú, cogiendo el enlace que tú diste, la información que tú diste y enfocándolo como tú lo hiciste? Pues a mí me parece estupendo, señores. Me parece estupendo. Porque aunque esas personas no me nombren, que a mí me da igual que me nombren o no me nombren, mientras digan la verdad, aunque sea basada en este canal, por mí es perfecto. Porque el cometido de este canal no es que yo tenga más fama, que tenga más suscriptores, ni nada por el estilo. El cometido de este canal es decir la verdad, acabar con las fake news y que si alguien se quiere informar bien, que venga aquí. Incluido otros canales de la plataforma, los cuales son todos bienvenidos, siempre y cuando la información que yo den o la manipulen, la tergiversen o la malinterpreten. ¿De acuerdo? Y como los enlaces que me estáis pasando son todo personas que están diciendo lo mismo que dije yo en el vídeo de ayer, pues por mí, perfecto. Y quien quiera saber quién sacó los vídeos antes o después, pues que mire las horas de subida de los vídeos y saldrá de dudas. ¿De acuerdo? Pero os vuelvo a repetir que por mí, perfecto. A mí lo que me parece mal es que alguien coja una gráfica y la malinterprete. O que alguien coja los datos que vamos a ver ahora y los malinterprete a su beneficio. Que es lo que vamos a intentar evitar en el día de hoy. ¿Por qué? Porque ya hay gente en las redes sociales que cuando yo he dado la información, quien no me siga en Twitter que lo haga, yo de todo esto he hablado ya hace un buen rato, pues como podéis ver en Twitter, este mediodía he dado la información de que Famitsu había dado datos de venta de Xbox Series X y PlayStation 5 con las cifras concretas, unas cifras que son oficiales o oficiosas, en este caso no oficiosas, pero que son oficiales, y me explico. Son oficiosas porque no las da ni Microsoft ni Sony, pero son oficiales porque las da Famitsu recogidas de las propias tiendas y distribuidores. Con lo cual, aunque sean oficiosas, las podemos tomar como oficiales, porque son oficiales por parte de las tiendas que se las dan a Famitsu. Y os recuerdo que los datos de Japón nunca fallan. ¿Por qué? Porque están en una isla y está todo controlado, ¿de acuerdo? Y los datos que ha dado Famitsu son datos que van a misa, porque siempre se han tomado como datos que van a misa. Con lo cual, estos también van a ir a misa. Unos datos que se están haciendo eco ya todos los medios a nivel mundial. ¿Ok? Y los datos que vamos a ver son de Xbox Series X más Xbox Series S y de PlayStation 5 más PlayStation 5 digital. También para todos aquellos que se lo pregunten, porque los medios están hablando de Xbox Series X y de PlayStation 5, cuando es la suma de los dos modelos de cada una de las marcas. ¿De acuerdo? Que quede claro. Y los datos son los siguientes. A través de la publicación que ha hecho oficial Famitsu, que es esta que tenéis en pantalla, como podéis ver aquí, PlayStation 5 y PlayStation 5 digital han vendido 118.000 unidades en 4 días, mientras que Xbox Series X y Xbox Series S han vendido 21.000 unidades en 6 días. Lo primero que tenéis que entender es que Xbox Series X y Xbox Series S salió 2 días antes a la venta, o salió antes a la venta que PlayStation 5, y que PlayStation 5 tiene 4 días en este estudio, mientras que Xbox lleva 6 días. Y los datos son 118.000 unidades para PlayStation 5 y PlayStation 5 digital y 21.000 unidades para Xbox Series X y Xbox Series S. ¿De acuerdo? Como podéis ver aquí, los datos de PlayStation 5 han sido recogidos del 12 de noviembre al 15 de noviembre, con un periodo de ventas contabilizados de 4 días, totales estimadas 118.085 y las ventas de Xbox Series X y Xbox Series S son del 10 de noviembre al 15 de noviembre, con un total de contabilización de 6 días y 20.534 unidades. ¿Ok? ¿Esto qué supone? Bueno, pues esto supone que tanto PlayStation 5, en su versión digital y normal, han vendido menos, la suma de las videoconsolas, que PlayStation 4, que era un modelo único, y Xbox One, que era un modelo único, en su lanzamiento en Japón. ¿De acuerdo? Y yo en este vídeo voy a explicar el por qué han vendido menos las dos compañías. Porque hay mucha gente que está diciendo, PlayStation ha fracasado, Xbox ha fracasado, cuando ninguna de las dos ha fracasado, señores. Y lo vamos a explicar en este vídeo, y con la prueba que lo demuestre. ¿Ok? Fijaros, el tema es el siguiente. Yo a través de Twitter, que quien no me siga en Twitter, que lo haga, como podéis ver aquí, puse este tuit diciendo, según Famitsu, comparando los datos históricos del lanzamiento de ventas de Xbox Series X y Xbox Series S, ha vendido 21.000 unidades en los primeros 6 días. Y esos datos son menores que las ventas de Xbox One, que en los primeros 4 días vendió 23.000 unidades. Y cuando hubo la venta de 23.000 unidades por parte del director de Xbox en Japón, tuvo que dimitir, porque 23.000 unidades eran muy pocas. ¿De acuerdo? Claro, esto mucha gente lo ha cogido como diciendo, estás diciendo que esto es un fracaso de Xbox. Y acto seguido, como yo soy una persona imparcial, he sacado los datos de PlayStation, porque mi cometido es dar la información. Y aquí, como podéis ver, doy los datos de PlayStation. Y digo lo mismo, PlayStation 5 ha vendido 118.085 unidades en Japón en los primeros 4 días que ha estado a la venta, y el estreno de PlayStation 4 supuso en el momento de la venta 332.000. Y Sony PlayStation 3 vendió con PlayStation 90.000. La misma fuente que es Famitsu. Con lo cual, PlayStation 4 vendió 332.000 y PlayStation 5 ha vendido 118.000. Y claro, ahora todo el mundo está diciendo fracaso absoluto de PlayStation 5 por las ventas que han caído a un tercio de lo que vendieron en su momento con PlayStation 4. Sandeces, bobadas. ¿Por qué? Porque cuando alguien diga eso, pues le podéis enchufar este vídeo o explicarle, como hacen otros canales, o podéis hacer vosotros en redes sociales lo que os voy a explicar ahora. ¿Por qué? Porque todos estos datos solamente son interpretables en un contexto. ¿Y el contexto cuál es? Mucha gente dice que todas las consolas a nivel mundial están agotadas, tanto Xbox Series X como PlayStation 5 y PlayStation 5 digital. Xbox Series S en algunos países todavía hay stock. ¿De acuerdo? Empezando por aquí en España. Y esto es cierto. Tan cierto como lo hemos visto hasta la saciedad. Entonces, ¿qué pasa? Si PlayStation y Xbox han vendido menos que con PlayStation 4 y Xbox One esta generación en Japón, y han agotado todo el stock, aquí pasa algo. Pues bien, lo que pasa es lo que voy a explicaros ahora. ¿Qué es lo siguiente? Fijaros. El señor Takashi Moshizuki, que es este señor de aquí, que trabaja en el medio Bloomberg, hizo un artículo hace algunos días, el cual dice lo siguiente. Las consolas de Sony y Microsoft luchan contra el escaso stock del día de lanzamiento. Y el tema del stock viene provocado por lo que os voy a explicar ahora, que es el motivo número uno de la problemática de las ventas, que van a ser menores prácticamente en todos los continentes y países que en anteriores generaciones, tanto de Xbox One como PlayStation 4, comparadas con Xbox Series X y PlayStation 5. ¿Por qué? Porque la estrategia, y esta es la parte del vídeo importante, si alguien quiere ponerla en la caja de comentarios, marcada con este minuto, que lo haga. La estrategia que ha derivado en que PlayStation 5 y Xbox Series X y Xbox Series S y PlayStation 5 digital vendan menos que PlayStation 4 y Xbox One en Japón, ha sido que la estrategia de venta del producto ha sido variada de una generación a otra. Y esto no afecta a la producción, ni afecta tampoco al precio de las consolas, afecta a la programación de cómo han querido lanzar el producto, la cual es mucho más ambiciosa, y podéis poner todas las sus y todas las os a ese mucho que queráis, porque ahora vamos a ver cuál ha sido la ambición tanto de Xbox como de PlayStation, porque realmente es prácticamente multiplicar el esfuerzo y el trabajo por más del doble. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque como vamos a ver aquí, lo que vais a ver es lo siguiente. Después de recoger todos los datos que dan, aquí está la clave, la cual tenéis que decirle a todo el mundo que tenga la duda del por qué han vendido menos. Y fijaros, en el caso de Microsoft ha calificado el nuevo lanzamiento del dúo de videoconsolas como el debut más exitoso de la historia de la compañía, pero esa hazaña parece haber tenido el coste de una oferta escasa en los diferentes países. De esto ya hablé yo en este canal, que Tito Phil salió con el pecho hinchado como un palomo diciendo que Microsoft había conseguido el mejor lanzamiento de Xbox en toda la historia, pero a nivel global. ¿Por qué? Porque la estrategia de la compañía de Microsoft es lanzar la consola en 37 países simultáneamente respecto a la anterior generación de Xbox One en la cual lanzó la videoconsola en 13 mercados. Y aquí está la clave de Xbox, que es que en la anterior generación tenían unos millones de videoconsolas para vender en 13 países, con lo cual las ventas en esos países podía ser mayor, mientras que ahora, como tienen 37 países donde vender la videoconsola, por mucho que hayan fabricado el mismo número de videoconsolas, evidentemente la distribución del pastel en todos esos países se tiene que dividir por más de la mitad, porque ahora hay 37 países los cuales se reparten todo el stock. Os voy a poner un ejemplo. Si PlayStation o Xbox, en este caso Xbox, ha fabricado el mismo número de unidades de Xbox One que de Xbox Series X, de acuerdo, comparando a las dos generaciones, como ahora las venden 37 países, a cada país le toca menos, y por lo tanto a Japón también le han tocado menos, porque Japón no es diferente. Y este mismo ejemplo que os pongo para Xbox, que se ve claramente con 37 países en el lanzamiento tan ambicioso de marketing que han tenido en esta generación, versus los 13 de la anterior generación, que podéis ver aquí en negrita marcado, es superado por PlayStation. ¿Por qué? Porque PlayStation también está lidiando con un suministro inadecuado mientras intenta presentar sus consolas en 65 países, duplicando en las 32 compañías que comprió PlayStation 4, lo que es lo mismo. En PlayStation 4 lo lanzó en 32 países, con PlayStation 5 lo ha lanzado simultáneamente, con la diferencia de una semana, en 65. 65 países versus 32 de la generación de PlayStation 4 da que el reparto de videoconsolas incluido en Japón sea menor, porque hay que dividir ese pastel de la producción entre más países, porque más gente va a poder tener la videoconsola a nivel mundial prácticamente al mismo tiempo, con una diferencia en el caso de PlayStation de una semana. ¿Ok? Y fijaros, PlayStation tiene 65 países de lanzamiento, mientras que Xbox tiene 37 países de lanzamiento, con lo cual ya podemos saber otra cosa, que las ventas mundiales de Xbox Series X y Xbox Series S bajo ningún concepto van a ser superiores a las ventas de lanzamiento globales de PlayStation 5, pero bajo ningún concepto, básicamente porque el número de países donde se lanza PlayStation 5 es más del doble que, bueno, prácticamente el doble, de acuerdo, que los que se va a lanzar Xbox Series X y Xbox Series S. Xbox Series X y Xbox Series S se lanzan en 37 países simultáneamente. PlayStation 5 en 65. Por lo tanto, el número de países que va a hacer que PlayStation ponga videoconsolas en el mercado hará que en cada uno de esos países se vendan menos videoconsolas que a lo mejor en anteriores generaciones, como ha sido el caso de PlayStation en Japón, que ha conseguido vender un tercio de lo que vendió anteriormente, porque os recuerdo, como os he dicho a través de Twitter, que PlayStation, como podéis ver aquí, vendió 332.000 unidades en los primeros cuatro días de venta en Japón versus las 118.085 que ha vendido con PlayStation 5. Algo que después de ver el vídeo de hoy con los datos que os he dado, todo el mundo va a entender por qué es así. Porque PlayStation ha multiplicado prácticamente por dos el número de países y por qué Xbox con Series X y Xbox Series S también ha hecho lo mismo. ¿Ok? Bueno, bueno, hasta aquí el vídeo de hoy en el cual he intentado ser otra vez lo más claro posible para que todo el mundo tenga la clave maestra por la cual estas empresas están vendiendo menos en estos países y veremos cómo va a vender menos en muchos otros países. Tal vez la excepción sea Estados Unidos, pero ya veremos que probablemente también ahí tengan el problema, porque hay que dividir el pastel entre muchos más países y que en los próximos días veremos esto repetido en otros medios que van a haber menos ventas en otros países como en España, Alemania, Francia y habrá gente que tenga el conocimiento justo para pasar el día o que no tenga los estudios necesarios para entender lo que lee que malinterpretará eso a su voluntad o por su beneficio y dirá que las ventas de PlayStation o las de Xbox son un fracaso. Cuando en el vídeo de hoy con una explicación lógica coherente teniendo los datos todo el mundo que tenga dos dedos de frente podrá entender la situación y nadie se dejará engañar. ¿Ok? Bueno, hasta aquí el vídeo de ponerme en la caja de comentarios qué opináis al respecto y recordad si veis que alguien está hablando de este tema en otra dirección podréis nombrar a mis vídeos en sus cajas de comentario o decirle lo que yo os digo en este vídeo porque honestamente es la única realidad por la cual están pasando las compañías y en ese caso no fallarás. Y yo para luego para mañana os prometo traer otro nuevo vídeo que no se pare de esta locura de YouTube la cual está dividiendo entre más ligators que a veces no nos dejan ver la realidad. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! Gracias por ver el video.